¡Adiós! Sorrío, anoche estuvimos buscando trofeos, todos los chicos coleccionan dedos, escucho el canto del poder, en mi cabeza no distinto lo real, de dolor. Dime qué tal estás, lejos en la ciudad, aquí la muerte está, besando sin avisar, en nombre de nuestro Dios y de la libertad, mato a los rojos y mato amarillos en tolares para asar. Un decente va surcando el cielo, debo dejarte empezado el juego, seré tu orgullo, ya verás, nuestros vecinos vendrán a tomarte y hablaré de fe. De gloria, de sed, sed de victoria. ¡Otra vez! Dime qué tal estás, lejos en la ciudad, aquí la muerte está, besando sin avisar, en nombre de nuestro Dios y de la libertad, mato a los rojos y mato amarillos en tolares para asar. Fe, gloria, sed, sed de victoria. Fe, gloria, sed, sed de victoria. Os quiero. Os quiero.